Divino Libro del Saber En bajo intentas predicar A toda esta humanidad Que se sumer en el placer Voy hacia ti por comprender Cómo lograr felicidad Si en la señal amor y paz Imprígnala dentro en mi ser Que todo sea amanecer Que ignore toda falsedad Y que por siempre vea brillar La luz que nace de la fe Dame amor y paz Que quiero felicidad Dame amor y paz Que quiero felicidad Dame amor y paz Que quiero felicidad Amor y paz en el alma Amor y paz en el corazón Dame amor y paz Que quiero felicidad Ay, que vale tanta enseñanza Si no se aplica la realidad Dame amor y paz Que quiero felicidad Naturaleza tan bella Nadie se fría en el alma Nadie se fría en esa señal Dame amor y paz Que quiero felicidad Vengo bañado en el alma Vengo bañado en la salsa Cantando a toda la humanidad Dame amor y paz Que quiero felicidad Si el mundo gira en el alma Si el mundo gira con calma Porque empeñarse en verlo rodar Dame amor y paz Que quiero felicidad Suena 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 me quito y tambor Suena me quito y tambor Dame amor y paz Que quiero felicidad Quiero señor Suena el bata Dame amor y paz Que quiero felicidad Música Música Dame amor y paz, te quiero felicidad Yo no predico el desprecio, a todo brindo sinceridad Dame amor y paz, te quiero felicidad Por esa luz que veo brillar, ignoro toda falsedad Dame amor y paz, te quiero felicidad Quiero, que quiero amor, que quiero paz, que venga por la felicidad Dame amor y paz, te quiero felicidad Eh, venganquito, tumbadores, venganquito Dame amor y paz, te quiero felicidad 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 Lo mejor en esta vida, es tener tranquilidad Dame amor y paz, te quiero felicidad Si tengo amor, si tengo amor, ya tengo paz Feliz yo soy, no pido más Dame amor y paz, te quiero felicidad Oye, por esa luz que veo brillar, ignoro toda falsedad Dame amor y paz, te quiero felicidad Oye, estoy de quinto, rumba abierta se va Dame amor y paz, te quiero felicidad